La selección mexicana se encuentra disputando ya sus últimos partidos de preparación, esto previo al Mundial, y como ya lo mencionábamos, hoy se enfrentó a Gales, encuentro que terminó en empate. ¿Y cómo ven esta selección inicial durante este partido? Y también, por supuesto, la situación con los jugadores que peligran en la lista de Osorio. Muy buenas noches, compañeros. Christopher Rivera, Rigoplasencia y Josefa. Bueno, Diana, lo dices muy bien. En México tuvo un duro enfrentamiento el día de ayer entre Gales, en donde hubieron cosas destacadas, hubieron también algunas actuaciones lamentables. Ustedes, compañeros, Rigo, buenas noches, Christopher. Les pregunto, ¿qué destacan o a qué jugadores o qué aspectos de la selección destacan del día de ayer? ¿Y cuáles critican? Por favor, Beto. Bueno, yo, de entrada, Josefa, buenas noches, Diana, amigos de Adrenalina, Christopher, pues a ninguno. Cuando tienes un partido de tan pobre desempeño en una víspera de un mundial, no habría que destacar nada porque el origen del fútbol sóccer es asociación. Y ayer no hubo absolutamente nada de asociación en la selección. Sí habrá habido dos, tres jugadores que sobresalieron a una media mediocre, pues la realidad es que creo que se va a repetir la historia de Argentina 1978 y nuestra selección va a regresar después de tres juegos. Pese a que ahora tenemos un gran talento, pero desafortunadamente muchos jugadores que no dan el ancho para defender a su país. Bueno, buenas noches, Josefa, Rigoberto, del otro lado del estudio, Diana, amigos de Accesor Televisión. ¿Qué destacar? Bueno, pues el negociazo, ¿no? Lo que siempre significan los paisanos allá en Estados Unidos, que como dice Ricardo Tucaferretti, partidos de quinta que nuestros paisanos pagan de primera. Esa es una realidad, ¿no? En lo futbolístico no puedo estar más de acuerdo contigo, mi querido Beto. Este deporte llamado fútbol sóccer tiene una esencia muy particular que increíblemente no ha comprendido Juan Carlos Osorio en selección mexicana. Esto es de sociedades, esto es fútbol asociación, es juego de conjunto, es trato de pelota, es un deporte grupal al final de cuentas. Y esa principal esencia, espíritu, de este deporte, no la entiende Juan Carlos Osorio en selección mexicana. Pero tampoco los jugadores. No, pero digo que Beto, antes que los jugadores está un director técnico. Y técnicamente hablando, en dibujo táctico, en esquemas, en llevar procesos, me parece Beto que ya son prácticamente tres años que nos seguimos preguntando a qué carajos juega la selección mexicana de fútbol. Ahora, ¿no creen que el partido de ayer continuó siendo una de estas pruebas que tiene Juan Carlos Osorio de jugadores para poder llegar a la lista definitiva de 23 jugadores? No, yo no creo, ¿eh? Yo creo que esta lista definitiva la tiene definida desde hace ratito. Seis meses no hemos platicado, mínimo. Si acaso por ahí uno, de acuerdo, si acaso por ahí uno se logra colar. Para mí, Edson Álvarez es el que más posibilidades tiene. Pero el ya dibujar su lista definitiva, a ver, lo que le ha estorbado ni siquiera es lo deportivo a Juan Carlos Osorio para conformar a los 23 efectivos. Le ha estorbado más bien el tema de los lesionados. O sea, son cosas totalmente diferentes. Pero Giovanni sano o lesionado está jugando muy mal. No es el Giovanni de hace cuatro años, no es el Giovanni de hace seis años que la verdad hizo genialidades tanto en Copa de Oro como en el Mundial. Hay que recordar que de los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que fue de los pocos que sí jugó los dos torneos y se llevó precisamente grandes honores. Ahora, pues, ni siquiera es una cuarta parte de Dos Santos. No, por supuesto que la llegada de Dos Santos a Los Ángeles sin duda bajó mucho su nivel. Y además, hay que recordar que viene recuperándose de una lesión. Entonces, ¿tú, Rigo, descartarías ya a Giovanni de Dos Santos? Pues, yo creo que no, no lo voy a descartar porque lo van a llevar. Ese es de los que tiene que estar, digamos, que es como comodín en una baraja. Aunque nadie lo use, lo van a tener que llevar. Así es de sencillo. Desafortunadamente, para la selección mexicana, tampoco hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Tenemos nuestro metrito de tela exacto para hacer nuestra playerita. Y hasta ahí no tenemos, como en otras selecciones, que se pueden dar el lujo de desperdiciar pedazos de trapo y decir, bueno, pues, me voy a llevar a estos y todavía tengo la opción de sacar una nueva selección. A mí lo que me preocupa es, si no le pudiste hacer goles, ¿a Gales? O sea, estamos hablando de Gales, no es Islandia, Croacia. No son las selecciones fuertes. Bueno, no hay que menospreciar a Gales también. No creo que sea tan mala selección como dice... No te creas el discurso de Juan Carlos Osorio, de que es la 21 del mundo y que es un superequipo. Era la sub-21 de Gales, Josefa. Lo de ayer era la sub-21 de Gales. Y aparte, Gales no es una selección. Y México, independientemente de que la alineación de ayer presentaba tres jugadores que quizás no van a ir al Mundial, Jesús el Tecatito Corona va a estar. Javier el Chicharito Hernández va a estar. Héctor Miguel Herrera va a estar. Oride Peralta va a estar. El caso de Héctor Moreno va a estar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Pero van a ser titulares ellos? Salvo Héctor Herrera, tal vez. No, bueno. Van a ser titulares. El Chicharito va a ser titular. Osvaldo Lanís, por favor. ¿Qué hacía ahí, Osvaldo Lanís? Bueno, Osvaldo Lanís es de los jugadores que peligra precisamente en esta última convocatoria de la selección. Ya los veintitores. Ahí está Ayala, ahí está Lanís. Mira, Corona no va a ser titular. Va a ser Paco Memo. Sí, Corona no va a ser titular. Pero Ayala, sí. Ojo que Álvarez. ¿Por qué pienso que se va a quedar Álvarez? Porque jugó como central, jugó como lateral y también jugó como central ocupando la posición de alineación, es decir, central por izquierda. Molina está en veremos. El caso de Aquino, exactamente lo mismo. Gutiérrez me parece que no va a ir. Y el resto, bueno, pues son jugadores que seguramente van. Tecatito, Herrera y Chicharito, esos tres seguro van a estar en la selección. Pero es que a ver, Beto. Y de titulares. Hay una situación. El caso del Tecatito, el caso de Aquino, otra vez la selección mexicana de fútbol, independientemente del rival que sea, sigue teniendo una esencia de individualidad. Es decir, la insistencia del Tecatito, Corona, la insistencia de Héctor Miguel Herrera, la selección produce de pronto en términos individuales y después nos topamos con la misma pared. Y el juego de conjunto, por eso ayer Javier y Chicharito Hernández pasó totalmente desapercibido y así ha sido en su última etapa o en sus últimos partidos de selección mexicana de fútbol. No, y también en clubes. No tiene ese socio que le rinde los balones. Si pasa en clubes y en clubes que trabajan día con día... No, no es que se replique. O sea, si en clubes te cuesta trabajo y ya hay un esquema táctico, hay una continuidad de jugadores, hay sociedades conformadas. Si cuesta trabajo a nivel de clubes teniendo eso, Javier Hernández, imagínense selección que no tiene un socio fijo ni atrás ni por los costados. Javier y Chicharito Hernández en selección. Increíble. A ver, Christopher, ya se lo pregunté a Rigo hasta dónde llegará la selección. Para ti, ¿qué le depara a la selección en este Mundial de Rusia? Yo creo que le depara lo mismo de siempre. La selección mexicana de fútbol ya está en el Mundial, es de muchas agallas. Creo que se le puede presentar buena cara de pura casualidad quizás a Alemania. Se llega al cuarto partido y hay Dios ni cano. Bueno, pues ahí está, ya lo escucharon. Ustedes platíquenos, ¿qué le espera la selección para este Mundial? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina